Hola que tal a todos chicos, mi nombre es Gabriel Blanco y ya estamos aquí listos para comenzar la transmisión de hoy del Club de la Mente El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y compartir contigo los conocimientos adquiridos Aunque trabajamos con los cuerpos, son las mentes las que nos hacen obtener grandes resultados Hoy voy a hablar al respecto de cómo invierte Warren Buffett Como todos sabemos, Warren Buffett hoy en día es el segundo hombre más rico del mundo Así que tenemos muchísimo que aprender de él, ¿te gustaría aprender a invertir como Warren Buffett? Déjame tu comentario aquí debajo para poder saber que a ti te gustaría, para hacerme preguntas al respecto del tema Hoy leí este libro que se llama Al estilo Warren Buffett o invertir como Warren Buffett Quien no sabe, Warren Buffett tiene hoy en día un patrimonio personal de 40 mil millones de dólares 40 mil millones de dólares, al menos al momento en el que se hizo el libro Y sigue siendo hoy en día el hombre más rico, el segundo hombre más rico del mundo Lo más interesante es que él nunca heredó dinero de sus padres Es decir, nadie le dio dinero para invertir y luego multiplicarlo Sencillamente era una persona que venía de una familia normal como todos ustedes, como todos nosotros Venimos de una familia normal, sin embargo él llegó a convertirse en el segundo hombre más rico del mundo Y realmente con un patrimonio de 40 mil millones de dólares ¿Quieres aprender a invertir como Warren Buffett? Algunos le han llamado el mejor inversionista de la historia Verdaderamente el hombre más inteligente en el ámbito de las inversiones Todo el mundo quiere invertir su dinero, todo el mundo quiere saber cómo multiplicarlo Todo el mundo quiere conocer secretos para hacerse millonario Pero pocos están dispuestos a estudiar verdaderamente a los grandes exitosos Y cuando tú estudias a los grandes exitosos te das cuenta La razón verdadera por la cual ellos tienen tanto éxito Te lo puedo decir, yo tengo uno de los libros, de hecho, saludos Elio ¿Cómo estás? Qué gusto volver a saber de ti Mira, tengo este libro que es del socio de Charlie Munger De Warren Buffett, que se llama Charlie Munger Y verdaderamente, ¿qué te puedo decir? Él es uno de mis mentores fundamentales Este libro es mi Biblia, literalmente Aquí tengo yo cuatro libros, tres libros de Ronald Howard Y un libro de Charlie Munger Para que tengas una idea de lo importante que es estudiar a la gente adecuada A la gente correcta ¿Quieres aprender a invertir como Warren Buffett? Te voy a dar unos consejos fundamentales Te voy a contar un poquito más de él antes de eso Te invito como siempre a que compartas la transmisión Para que lleguemos a más personas Si tú compartes esta transmisión Yo te voy a dar acceso a un video De cómo posicionar tus videos en YouTube ¿Quieres conseguir más gente a tu negocio? ¿Quieres hacer más ventas? ¿Quieres ganar más dinero? Comparte esta transmisión Y te voy a dar totalmente gratis Un video donde te muestro Cómo logré posicionar 72 videos En la primera página de YouTube Para aumentar mi tráfico y ganar más dinero Así que comparte la transmisión Y déjame tu comentario Quiero ser número uno en YouTube Vamos entonces Cuando Warren Buffett tenía 11 años de edad Imagínate Compró tres acciones preferentes De City Service A 38 dólares por acción Y lo vendió a 40 dólares Estamos hablando de cuando él tenía 11 años de edad Y sabes hay una broma que dice Warren Buffett Empecé a invertir en la bolsa a los 11 años Y realmente empecé bastante tarde Para que mires lo importante que es esto Gracias chicos a todos los que están compartiendo la transmisión Siguen compartiendo Si hoy rompemos récords en compartidas Si hoy rompemos récords ¿Qué te digo? En todo esto verdaderamente te voy a dar un premio Definitivamente te voy a dar gratis este video De cómo posicionar mis videos en YouTube Y también te voy a dar gratis No sé Fíjame ¿Qué quieren gratis? Si hoy rompemos récords ¿Qué más? El valor de algunas acciones De Warren Buffett Berkshire Hathaway Es la empresa de él Creció de 40 por acción Mira que interesante 40 dólares por acción En el año 1974 A 97 mil dólares por acción En el año 2004 Tú en el año 74 Podías haber comprado una acción De la empresa de Berkshire Hathaway De Warren Buffett Y la comprabas en 40 dólares Y podías posteriormente venderla En el año 2004 Por 97 mil dólares Imagínate la gran cantidad Ya está listo Cartoon blanco Fabuloso Juan Mándame una foto Gracias 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 El mentor de Warren Buffett Es Benjamin Graham Benjamin Graham Es el mentor de Warren Buffett Tiene varios libros escritos Sobre inversión Así que ya te estoy dando Grandes indicios Si tú quieres construir fortunas Si tú quieres hacer riqueza Y aprender a invertir Como Warren Buffett Estudia a la gente Que te estoy diciendo Warren Buffett Saca sus escritos Mensuales y anuales De hecho se dice Que Warren Buffett Lee 8 horas al día Te lo repito Warren Buffett Dice él mismo Que lee 8 horas al día ¿Por qué crees Que estas personas Ganan tanto dinero? ¿Por qué crees Que estas personas Son el número 1 del mundo? Obviamente porque se ocupan De ser el número 1 del mundo Fíjate Hay personas Que cuando yo digo Leo un libro por día No me creen Cuando yo les digo eso Y hay gente Que lee 3 libros por día Hay gente Que lee 8 horas al día ¿Por qué crees Que los número 1 del mundo Son los número 1 del mundo? ¿Crees que es por suerte? ¿Por casualidad? ¿Por la ley de la atracción? ¿O algo por el estilo? Claramente El éxito No se da por la ley de la atracción Ni nada por el estilo Ni que el universo Conspira a mi favor Ni nada de eso El universo Conspira a favor De los que trabajan Estudian Se educan Se esfuerzan Y se convierten En los número 1 del mundo Los número 1 ¿Sabes? La riqueza No es un privilegio Es un derecho Que te ganas Con el trabajo duro Así como la felicidad Tampoco es un derecho Es un privilegio Que te ganas Así como la salud Tampoco es un Privilegio Es un derecho Que te ganas ¿Sí? Así como la espiritualidad El bienestar físico Emocional No es un Derecho No es un privilegio Más bien Es un derecho Que tú te ganas Con tu esfuerzo Y tu capacidad Gracias chicos Por compartir la transmisión Comparten la transmisión Y hoy les voy a dar Un obsequio Que es el video De cómo posicionar Sus videos En la primera página De YouTube Comparte la transmisión Mándame un mensaje Privado Mándame un mensaje Privado Y yo te voy a dar Totalmente gratis Este video Que te va a enseñar A conseguir más clientes Gracias a los videos En YouTube Voy a hablarte Al respecto De cómo invertir Como Warren Buffett ¿Sí? Para aplicar Estos métodos De Warren Buffett Hay 24 consejos Yo te voy a dar Ahorita mismo Los que más me gustaron Así que quédate Anota los consejos Y empieza a implementarlos Número uno Estudia contabilidad Definitivamente Si tú quieres ser bueno En la habilidad física Tienes que entender El lenguaje físico Que es Hacer ejercicios Si tú quieres ser bueno En la relación de pareja Con alguien Tienes que entender El lenguaje De la comunicación Si tú tienes Quieres ser bueno En el ser un gran orador Tienes que entender El lenguaje De la retórica Si tú quieres ser bueno En el ámbito De la argumentación dialéctica Tú tienes que ser bueno En el ámbito De la filosofía Por ejemplo Y si tú quieres ser bueno En el ámbito del dinero Tienes que entender El lenguaje del dinero ¿Sabes cuál es El lenguaje del dinero? Los números La contabilidad Las finanzas Las matemáticas ¿Quieres ser millonario Y no saber sumar? Muy difícil Muy difícil Hemos escuchado historias De gente que no sabe sumar Ni restar Ni nada Y es millonario Pero hoy en día Es muy difícil ¿Por qué? Porque existen computadoras Celulares Aparatos Tienes que ser muy inteligente Y entender El lenguaje del dinero Que son los números Saludos Marisol Un abrazo Que estés súper bien Punto número dos Cultivar un escepticismo saludable Mucha gente Se lo cree Todo es inocente Si quieres hacerte millonario No Auxiliar contable Dice Horacio Fabuloso Pues bueno Ya tienes el primer paso Para invertir como Warren Buffett Saber contabilidad Pero hay muchos más pasos El siguiente Cultivar un escepticismo saludable No hay que ser desconfiado de todo Ni ser cínico Como mucha gente Pero si definitivamente No confiar en todo lo que vemos Todo lo que brilla No es oro Todo lo que es muy bueno Para ser verdad O parece muy bueno Para ser verdad Seguramente Es demasiado bueno Para ser verdad Te voy a contar Otros secretos De Warren Buffett Entonces otro gran secreto Lo tengo aquí anotado Es ocuparse de su propio negocio Hay muchas personas Que piensan Que crear un negocio Es ser el jefe Mandar a todos Irse de vacaciones Y revisar su celular Una vez al mes Y realmente Ser el dueño de un negocio Requiere que tú te ocupes de él Requiere que tú estés Frente a tu negocio Concentrado Volcado Totalmente En ejecutar las labores Que a él Le acontece Entonces toma Tus propias decisiones Si tú eres inversionista No te confías En lo que dicen Los expertos Mejor conviértete tú En el experto Te lo digo En el tema de negocios Muchas veces Yo quisiera Encontrar miles de expertos Y que ellos hicieran mi negocio Pero no funciona así Yo me tengo que convertir En el experto En muchas áreas Porque nadie puede Tomar decisiones por mí De mi negocio Dice Warren Buffett Él no coincide Con la creencia Popular De que los profesionales De la inversión Saben más que usted Fíjate No coincide Con la creencia De que los profesionales De la inversión Saben más que usted Entonces muchísimas veces Hay personas que me dicen Yo estudié marketing 15 años Y tengo dos maestrías De marketing Y yo le digo Ok Yo he vendido 10 millones En internet ¿Quién sabe más de marketing? No es una pelea No estoy presumiendo Simplemente Si tú vas a ser experto En negocios Más bien Si tú quieres ser millonario Si tú quieres tener Grandes negocios Entonces tienes que Hacerte experto En negocios ¿Sí? Gracias chicos Compartan la transmisión ¿Quieren aprender A posicionarse En primera página De YouTube? Pues comparte Esta transmisión ahorita Y yo te voy a regalar Vas a recibir Totalmente gratis Un video Donde te muestro La estrategia Que yo utilicé Para posicionar 72 videos En la primera página De YouTube Imagínate No te estoy diciendo Un video Un video puede ser Por casualidad Dos videos Por casualidad Pero estamos hablando De 72 videos ¿Tú crees? Eso no es casualidad ¿Quieres aprender cómo? Comparte la transmisión Y te voy a dar Totalmente gratis O Bien Déjame un comentario Que diga Quiero ser número uno En YouTube Para que Puedas conseguir más clientes Gracias al uso de YouTube Veamos ¿Qué más? Los profesionales Mira que interesante De inversión Deben vender Su asesoramiento Sus productos de inversión Y su estrategia particular De compra y venta ¿Qué quiere decir? Los profesionales Los que te ayudan a invertir No ganan comisiones Cuando los clientes Conservan acciones Sino que Están interesados Y ganan dinero Cuando tú Vendes y compras Vendes y compras Vendes y compras ¿Qué significa? Que los corredores de bolsa Por ejemplo Están interesados En algo que le llaman Rotación de cartera Es decir Que tú compras Vendas Compras Vendas Compras Vendas Y la estrategia De Warren Buffett Es totalmente la contraria Es algo que le llama Compre y conserve Compre y conserve De hecho A este principio En el libro lo menciona Cultive la objetividad Inspirada en el zen ¿Sí? Inspirada en el zen Inspirada en la tranquilidad Inspirada en la calma ¿Por qué? Porque las personas Excesivamente emocionales No llegan a ser Grandes inversionistas Las decisiones de inversión Deben de ser racionales Y debes estar dispuesto A escuchar malas noticias Si tú eres una persona Emocional Que ve Cómo sube Y baja Y cómo se emociona Y quiere invertir más Las inversiones No son Un casino Quiero que te quede muy claro ¿Quieres aprender a invertir Como Warren Buffett? Se invierte con estadística Con contabilidad Con números Y no nada más Porque me gustó Porque me gustó La empresa Porque me gustó La secretaria de la empresa O lo que sea Por eso no invierte Alguien inteligente Quien invierte Inteligentemente Invierte basado en números Invierte basado en estadísticas Invierte avanzado en Proyecciones Y experiencia pura Otros consejos Fundamentales Para invertir Como Warren Buffett Evite las empresas Maravillosas Como ya te lo dije Todo lo que parece Muy bueno para ser verdad Seguramente Es muy bueno Para ser verdad No existe nada De que Mientras más inviertes Más dinero ganas No existe eso De que Invierte poco Y multiplica tus ganancias No existe eso De Aquí no hay riesgos Claramente En todo hay riesgos Cuando tú escuchas Frases maravillosas Fascinantes Al respecto De la inversión Está 100% Garantizado Le firmamos Que ustedes Van a tener rentabilidad Etcétera No No confíes En nada de eso Porque claramente No es así Otro punto Consolida No diversifiques Warren Buffett Dice Toda la gente De la bolsa De valores Etcétera Te dice Tienes que diversificar Porque así Si pierdes En una Gana Es en otra Pierdes En una Gana Es en otra Ese es el secreto Para que ellos Se queden con tu dinero Porque lo que tú Tienes que hacer Es consolidar Warren Buffett Dice Quien diversifica Es el que no sabe Lo que está haciendo Consolidar Es yo Investigué una empresa Conocí una empresa Conocí un negocio Y me voy Totalmente En ese negocio No se trata De diversificar Sino de consolidar En un solo negocio Mira a los grandes A los grandes empresarios De todos los tiempos Si ves a Bill Gates El primero Fundó una empresa Tremendamente grande Y después Creó otro tipo De empresas Exactamente Con toda La demás Gente Funciona de la misma manera Consolida un negocio Y luego Diversificas Crea negocios Rentables Y luego Diversificas Gracias chicos Por compartir la transmisión Si comparten Les doy gratis Un reporte Video reporte De como posicionar Su video En la primera página De Youtube Déjame tu comentario Quiero ser el numero uno Quiero ser el numero uno En Youtube Quiero conseguir mas clientes Quiero ganar mas dinero Gracias al internet Que yo te voy a enseñar como Tercero Iberne Que es Iberne No siempre tienes que invertir A veces la mejor acción Es la inacción Esto es un principio Oriental De hecho Mantén tu centro No se trata De golpear Al contrincante Se trata De que Te mantengas En la misma posición A veces la mejor acción Es la inacción A veces la mejor inversión Es no invertir Hay personas Que se me acercan Y me dicen Tengo 5000 dólares Tengo 10 mil dólares En que los invierto No los inviertas Porque los vas a perder Guárdalos Hasta que tengas dinero De verdad Hasta que tengas 30 mil dólares Hasta que tengas 50 mil dólares Mientras tanto Mejor Guárdalo En la bolsa Porque no estás Invirtiendo dinero Estás jugando Apuestas Entonces Iberna A veces la mejor acción Es la inacción A veces la mejor inversión Es guardar Tu dinero Gracias Laura ¿Quieres ganar más clientes? Pues bueno Comparte la transmisión Para que podamos llegar A muchísimas más personas En el mundo Busque Gangas Otro gran secreto De Warren Buffett Y de cualquier inversionista Inteligente Definitivamente El secreto Para ganar dinero No está en la venta El secreto Está en la compra Es decir Haber comprado barato Haber comprado A bajo precio Y es por eso Que quien tiene dinero En efectivo Es inteligente Para analizar Es paciente Para esperar El momento adecuado Y sabe negociar Siempre encuentra Los mejores tratos De tal manera Que no está Estresado Tratando de buscar Quien puede comprarle A un precio tan elevado Sino que realmente Está Consiguiendo Grandes oportunidades Todo el tiempo Así que Encuentra Gangas 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 Otro gran secreto De Warren Buffett Dice Imita A Ted Ted Williams Es un gran jugador De básquet De béisbol Que él decía Que hay que esperar Para encontrar El lanzamiento Perfecto ¿Sí? Muchísimas veces Nos desesperamos Y queremos Ya, 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 ya Invertir Tengo 5 dólares Donde lo invierto Tengo 100 dólares Donde lo invierto Tengo 50 dólares Donde lo invierto Y sabes que Las personas apresuradas Y quiero que anotes esto Si quieres aprender Invertir Como Warren Buffett Este es el mejor consejo El dinero De las personas apresuradas Termina en las manos De las personas pacientes El dinero De las personas apresuradas Termina en las manos De las personas pacientes Aprende a invertir Sabiamente Aprende a invertir Inteligentemente Aprende a invertir Organizadamente Y para eso Necesitas Paciencia Y bien lo decía Warren Buffett Lo dice Warren Buffett No se trata De resolver problemas Difíciles Se trata de Evitarlos Aquí el secreto Para ser un gran Inversionista No es ganar Mucho dinero Es No perder Dinero Lo dijo Warren Buffett Acuérdate de las primeras Dos reglas Para el dinero Dice Las dos reglas De oro del dinero El primero Es No pierda dinero Y la segunda regla Es Acuérdese De la primera regla Te las repito Las dos reglas Para crecer Una inversión Primer regla No pierda dinero Segunda regla Acuérdese De la primera regla Todos pueden cometer Errores El secreto Está en cometer Pocos Chicos Chicas Esto es el club de la mente Mi reto por leer mil libros En mil días Todos los días Leo un libro Y comparto contigo Los conocimientos Esto hoy es Al estilo Warren Buffett Cómo invertir Como Warren Buffett Espero que te hayan gustado Los consejos Y servido Déjame tus comentarios Aquí debajo De la transmisión Para estar en contacto Nos vemos mañana Comparte la transmisión Suscríbete al canal De YouTube Esto es el club de la mente Mi nombre es Gabriel Blanco Gracias por ver el video